Hola, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Hoy les traigo la reseña de una fragancia de Bulgari, en este caso Bulgari Man Terra Essence. Bueno, esta fue lanzada bajo la nariz de Alberto Morillas, como estamos acostumbrados en toda la línea. Una fragancia que, bueno, fue hecha a razón de conseguir el aroma de la tierra, justamente por eso su nombre también. Fue encargado justamente para eso Alberto Morillas, y bueno, en este caso, para mi gusto, lo ha hecho de un trabajo excepcional. Porque realmente es una fragancia que es muy interesante, muy distinta a todo lo que tenemos en el mercado hoy en día. Una fragancia que, bueno, nos va a traer una propuesta diferente. Está bien que te puede llegar a recordar a otras fragancias, como me ha pasado en el caso, cuando hice, por supuesto, las primeras impresiones. Que en algún momento me recordó a Terdermes, pero más que nada no la Terdermes tradicional, que es esta que tengo acá en las manos. Perdón que la muestro en una miniatura, pero no la tengo en un tamaño más grande. Una fragancia que, bueno, en este caso, para mi gusto, tiene algo que ver con Terdermes, pero la O-Intense Vetiver. A lo mismo también que en algún momento de la fragancia me recordó a Gucci Guilty Absolute. Bueno, en este caso, tenemos un trabajo muy especial de Alberto Morillas, como te digo, que viene a recrear justamente la tierra. Una fragancia que te vas a encontrar con notas bastante interesantes. Son poquitas, que te las voy a contar luego de una aproximación, como hacemos siempre. Pero bueno, acá tenemos uno de perfam de 100 mililitros, que también lo podés conseguir en 60, en el caso de que quieras tener un tamaño más chico de botella. Y bueno, por supuesto, vamos a ver todo acerca de esto luego de una aproximación, como hacemos siempre, donde te voy a contar más detalles de la botella. Y te voy a mostrar un poco cómo es, también el interior de la caja. Vamos con la aproximación. Bueno, como podemos observar la caja, es del estilo de las Bulgari. En este caso, de esta línea Bulgari Man, tenemos Bulgari en la parte más alta, en este color cobrizo. Bueno, luego, por supuesto, la caja es color marrón. Y en el centro tenemos este tono claro, que emula el mármol a mi gusto. Y bueno, dice Bulgari Man Terra Essence. O de Parfum, vaporizador natural spray, 100 mililitros, 3.4 onzas. En la parte baja nos vamos a encontrar que tiene el código Batch y, por supuesto, tiene algunos códigos de barra más. Está hecha en Italia, según nos dice acá. En los laterales no hay absolutamente nada. Y en la parte trasera nos encontramos que dice Bulgari. Y bueno, por supuesto, tenemos los ingredientes, algunos datos acerca de la marca. Y nada más que eso. En la parte alta no hay nada. Y bueno, vamos a hacer como hacemos siempre, que es abrir la caja. Vemos que dentro nos dice información. Y bueno, en uno de los laterales tenemos Bulgari Parfums, Bulgari.com. Y en el otro de los laterales de la solapa interior tenemos cómo funciona el spray. Que se puede abrir o cerrar para trabarlo. Bueno, abrimos esto. En este caso vemos que no tiene un doble cierre, como por ejemplo la Bulgari Man in Black. Y retiramos la botella para ver, por supuesto, cómo es. Bueno, como pueden ver, la tonalidad de la botella me parece muy linda, esta combinación que tiene. La verdad que me gusta mucho este tono ambarado del jugo. Con el mármol, como les digo, que no es mármol obviamente, pero bueno, como que simula eso. Realmente es una combinación muy linda. Vemos que nos dice Bulgari acá. Bulgari Man en el centro. Y bueno, en este caso la fragancia que es Terra Essence. En la parte baja vamos a tener, por supuesto, la pegatina correspondiente con algunos datos de la marca. 100 mililitros o de Parfum, en este caso, hecha en Italia. Y bueno, después en la botella no hay absolutamente más nada, salvo la parte del atomizador. Que como podían ver, se puede cerrar o tener en posición de abierto para poder atomizarla. En lo alto dice Bulgari. Dos veces. Y bueno, la parte del atomizador también es muy linda. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a probarlo como hacemos siempre. En este brazo vamos uno y dos. Como hace Carlos Rubio, siempre lo digo. Y bueno, como podemos ver, la salida del atomizador es bastante buena. Hay que tener en cuenta que hay que presionarlo bien, porque si no, bueno, puede que salga un chorro directamente no tan bueno. Entonces hay que tener en cuenta eso. Por si uno no conoce estos atomizadores de Bulgari. Bueno, presionar bien y en el centro. Bueno, una fragancia que en este caso cuando la sentís por primera vez, como te digo, te puede llegar a recordar a estas fragancias terrosas de vetiver. Porque bueno, justamente tiene mucho que ver esto. Obviamente tiene una salida cítrica. Pero bueno, te va a recordar principalmente y ya lo vas a sentir desde la entrada. Esto terroso con el vetiver acompañando mucho. Nos vamos a encontrar acá una fragancia que tiene una salida cítrica. Un cítrico que está bien presente. Donde vamos a tener sidra y calamansi. El calamansi es un cítrico híbrido que bueno, justamente se viene a recrear en esta fragancia. Luego también tenemos, por supuesto, el corazón de vetiver. Un vetiver que está muy presente ya de entrada. Y también tenemos la raíz de lirio acompañándonos. Para finalizar, con, por supuesto, una estrella de esta fragancia. Las notas terrosas que están muy presentes. Acompañado del estirax. Bueno, una fragancia que como podés ver no tiene muchísimas notas. Tiene dos o tres. Hay que conocemos todos. Y algunas notas que no están tan utilizadas en la perfumería. O al menos en este tipo de fragancias comerciales de diseñador. Bueno, una fragancia que me parece muy interesante, como te decía. La salida cítrica que ya está acompañado de entrada del vetiver. Un vetiver que está protagonista en toda la fragancia. Te lo vas a encontrar de principio a fin. Porque bueno, estar en el corazón hace que sea justamente una esencia que se sienta muchísimo. Y que tenga mucha predominancia. Una fragancia que como te digo, sale con lo cítrico. Este cítrico de la sidra con la calamansi. Que bueno, huele totalmente diferente a una bergamota. O a un limón tradicional. Como podemos tener en cualquier fragancia. Se siente mucho la calidad acá en esta fragancia. Me gusta muchísimo realmente. Se siente una fragancia diferente, como te decía anteriormente. No es la fragancia que tenemos las comunes de hoy en día. Que solemos tener fragancias dulzonas. Bueno, dentro de lo que es frutal. No, en este caso va por otro lado. Va dentro de las fragancias más clásicas, por decirlo de alguna manera. De caballero. De fragancias netamente masculinas. Esto no tiene nada del juego del unisex. Que también se busca bastante hoy. No, está netamente masculina para mi gusto. Y bueno, realmente como te digo. Salida cítrica. Un cítrico que rápidamente viene a estar dominado por el vetiver. Y por supuesto, el lirio no es algo que esté muy presente para mi gusto en la raíz del lirio. Sino que juega más de la parte de lo terroso. No es que sea una fragancia atalcada, por ejemplo, como te puede pasar en otro caso. No, acá está más jugando desde el lado terroso. Y bueno, obviamente las notas terrosas que vienen ahí de fondo. Acompañan totalmente. Y el X-Tirax como que le agrega un leve dulzor. Ponele por ahí atrás. No es algo que sea dulce netamente. No, no es el caso. Es una fragancia que predomina. Este vetiver fresco, terroso. Bueno, realmente es lo que más se va a sentir en la fragancia de principio a fin. A mí realmente me gusta muchísimo. Es una fragancia diferente. La veo elegante, por supuesto. La veo quizás para utilizar en días lluviosos. Vieron que ustedes a veces me preguntan. ¿Alguna fragancia para días lluviosos? Bueno, esta puede llegar a ser el caso totalmente, sin lugar a dudas. Una fragancia que en cuanto a performance. Bueno, ¿qué te vas a encontrar acá? Una performance excelente. Esto te va a durar 8 horas tranquilamente en piel. Y por no decirte más. Obviamente, bueno, durante la primera hora es donde más se va a sentir. Durante la primera hora y media, te podría decir, donde más proyecciones te la tiene. Luego de eso va a dejar Estela por donde pases. Pero bueno, va a estar mucho más controlada. Va a ser una fragancia que ya esté mucho más cercana a nosotros. Te diría que un metro iba a ir bajando al medio metro durante la segunda o tercera hora. Es donde más va a bajar. Pero, como te digo, es más que nada una fragancia elegante. No es una fragancia que te quieras poner para ir, no sé, y llamar mucho la atención. No la veo para ese tipo de fragancias. Sino algo para el disfrute nuestro. El disfrute que está en los cercanos. Una fragancia muy rica y muy interesante. Como te digo, que se diferencia totalmente de lo que tenemos hoy en día en el mercado. También se diferencia totalmente de los demás flankers de la línea. Es como un flanker aparte que, bueno, obviamente viene a traer este juego de lo terroso y el vetiver bien presente. Si me preguntas acerca de los cumplidos, bueno, no es una fragancia que despierte muchos cumplidos, muchos halagos. Al menos me ha pasado eso a mí, viste, que yo siempre te cuento acerca de eso. En este caso me ha pasado, bueno, que yo he preguntado, che, ¿qué te parece la fragancia? ¿Te gusta? No sé, ¿cómo la ves para mí? Y que me digan que es una fragancia que huele más o menos. Me han dicho así. Mira, es una fragancia que creo que es para alguien mayor, para alguien más grande. Bueno, obviamente mis compañeras van dentro de los 20, 35 años. Son relativamente jóvenes. Entonces, bueno, puede ser que estén acostumbrados a otro tipo de aromas que, bueno, no vayan con esto. Porque acá te digo, como te decía, una fragancia que es predominante. Va a tener vetiver, terroso, bueno, un poquitito leve, dulce, ahí detrás, escondido. No es el tipo de fragancia que tenemos acostumbrados hoy en día. De vainillas, bueno, dulzonas, frutales. No, no es el caso acá. Entonces, bueno, puede que realmente no le guste a la mayoría en cuanto a lo que es la parte de los halagos. Pero bueno, una fragancia que para mi gusto es muy interesante. Y como te digo, viene a tener una opción diferente, o venimos a tener una opción diferente dentro del mercado hoy en día. Un gran trabajo de Alberto Morillas, que hay que sacarse el sombrero. Una fragancia que es muy interesante para tener en colección. Si te gustan terrosas, con vetiver bien presente, esta es tu opción indicada para utilizar hoy en día. Bueno, salvo también la línea de Ter Dermes, que bueno, ya sabemos cómo es. Así que esto es todo por hoy de esta fragancia Bulgariman Terra Essence. Por supuesto, dejadme abajo en los comentarios qué te parece, si la tenés, si la conoces, si la probaste, si la compraste y te arrepentiste. Bueno, o si la compraste y es tu fragancia firma hoy en día. Muchísimas gracias por estar acá como siempre, te invito a pasar por mi Instagram, que es conselvio.mojoverfam, queda flotando por aquí al costadito. Y por supuesto, si sos nuevo por acá, activa la campanita, suscríbete y no te pierdas ninguno de los siguientes videos, que te espero con muchas ansias, siempre acá, comentando y bueno, tratando de responderle a todos como hago siempre. Abrazo grande, nos vemos, hasta luego.